Música Después de 11 años nos volvemos a juntar a tocar En plan reunirnos con todos nuestros amigos Y toda la gente que alguna vez quiso volver a escuchar a la banda Que siempre nos pasa a menudo de que la gente nos pregunta ¿Cuándo van a volver a tocar? Y demás Y más allá de que en estos 11 años nos hemos seguido viendo como amigos Y hemos seguido compartiendo asados, partidos de fútbol y varias actividades Sobre todo Playstation Decidimos que nos íbamos a volver a juntar para hacer una tocada más bien amistosa Informal que al final con tanta repercusión y con tanta gente que se entusiasmó con la idea Decidimos hacerlo en Arte Planeta Nos vamos a estar presentando este viernes 4 en Alcina 698 El concierto de este viernes va a ser a las 8 y media empieza la apertura de puertas La primera banda empieza a tocar a las 9 en punto Hay que ser muy puntuales La entrada es libre y gratuita Así que invitamos a toda la gente que quiera venir a pasar un buen rato Y a recordar buenas épocas Pues que vengan este viernes Que lo vamos a pasar muy bien Mientras más bajo yo caerá 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 y bueno, muy contento de estar ensayando, de compartir tiempo juntos y bueno, de una vez más compartir con ustedes nuestra música. Aprovecho de decir que es la vuelta porque la banda existió, como decía Diego hace rato, hace 11 años fue la última vez que tocamos, la banda en ese momento duró 3 años casi, sacamos un disco, hicimos gira, la música siempre nos tuvo a todos relacionados con ella misma y así fue que Diego y Mauro venían tocando de otros lados, yo también tocaba en otra banda y cuando se desarmaron los proyectos de cada uno, los chicos empezaron con MDL que eran ellos dos y dos hermanos, los López y de ahí bueno, se fue dando para que el proyecto sea más serio y después de un tiempo se alejó el Fede que es el Batero y aparecí yo de por ahí y bueno, ahí tomó como más seriedad todavía la banda y ahí se pasó a llamar Oxes que fue con la que llegamos a hacer muchas cosas propias, tocadas en teatro, viajes, giras, estuvimos en Match que es un canal de televisión y el proyecto siempre estuvo bueno y sobre todo serio que es lo que más me gusta como el hecho de hoy volverse a juntar después de 11 años para tocar pero no fue por joder, digamos, nos ensayamos dos o tres semanas, vinimos ensayando todos los días para que suene bien y eso personalmente es lo que más me gusta de este grupo de gente que es que cada vez que se encarna la música hay con seriedad y con ganas así que también nos gustaría que por ahí la gente acompañe eso y vaya a ver y nos diga, che, está bueno, está malo o lo que sea pero que acompañe el esfuerzo que nosotros hacemos para poder hacer esta tocada y todo lo que es relacionado a la música que acá en Salta siendo rock y encima independiente se hace un poco más difícil pero bueno, acá estamos para poner el pecho y para ir para adelante así que bueno, está ahí hecha la invitación como dijo el Mauro viernes 4 a las 8 y media en Arte Planeta queda el CIN a 6.98 y es gratis así que lo esperamos